muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de weight champion en el vídeo anterior os traje el tutorial vale que por ahora no hay nada no hay un tercer parte o una tercera parte que hacer y en esta ocasión porque nos vamos a traer una de baja instantánea vale a ver qué tal se nos da y qué tal tenemos el line ahora mismo hace mucho tiempo que nos jugamos vale muchísimo tiempo que nos jugamos y bueno vamos a ver qué tal qué tal se nos da vale vamos a vamos a calmar no vamos a tranquilizarnos y es una es una partida de rail vale de toda la vida es decir el primero que da el primero que da es el que mata vale es un tiro una muerte básicamente a ver si no me mete mucha gente buena no que yo soy un poquito manco la verdad es mi secreto ser manco ser muy malo entonces bueno yo soy muy muy malo antiguamente antiguamente hacía le pegaba bastante vale pero aún así era malo porque jugaba con gente muy muy buena vale pero la verdad que es que no lo sé no sé no sé me da un poco igual no me conozco ahora mismo ninguno de los mapas vale límite de puntos 50 somos sólo 4 y también hay desafíos diarios como podéis ver vale a la izquierda completa dos partidas inflige 2000 de daño y consigue dos medallas de cronómetro eso significa que será hacer dos bajas rápidas o hacer bajas bastante rápidas o algo así seguro iremos viendo poco a poco cada uno de esos desafíos que requiere ranger por in vale que yo me mueva como tal este mapa ni me lo conozco vale es infinito y no puedo ah vale 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 3 2 1 a luchar aquí nos da un poco igual la lava vale como tal porque y todo el mundo todo el mundo no tiene aquí el mismo pin vale eso también es de mencionar vale yo por ejemplo tengo un ping bastante bueno pero pero también hace bastante tiempo que no juego entonces entonces se nota vale entonces se nota mucho se nota mucho en no conocer el mapa en no tener la sensibilidad de acogida vale le echo una baja uuuh muy buena muy buena si señor no tengo no tengo ahora mismo ubicado no tengo ahora mismo ubicado el zoom vale a ver si después lo busco y lo cambio vale que ahora mismo no lo tengo ubicado para nada no tengo para nada ubicado el zoom vale y para lejos la verdad que me vendría bastante bien me vendría muy muy bien oh que mal que mal bueno ese te lo voy a perdonar porque ya te había endeñado pero vale complicado muy complicado eh llevo sin jugar muchísimo tiempo vale vamos séptimo vamos bastante mal la verdad vale vale que no he utilizado todavía la habilidad porque creo creo que no se podría matar con la así pero ojo que yo utilizo la habilidad ahora en un en un segundito y listo vale vale ya hemos hecho los 2000 de daño primera primera misión fácil muchas veces no necesitan otra moneda y siempre necesitan un monstruo vale el caiu ese el kite su es bastante bueno muy muy bueno el render no es una opción Yo tengo el problema de que... De que no... Vale, ya he averiguado... Ya he averiguado ahora mismo dónde tengo el punto de mirada. Oof... Oh, tío, tiene el escudo. Tiene el escudo. Tiene el escudo. Quedan dos bajas. Se mueve muy bien el Kaiju ese, ¿eh? Muy, muy bien se mueve. Quinto puesto, ¿eh? Para hacer la primera partida después de no sé cuánto tiempo, ¿vale? La verdad que el pin se nota muchísimo, hombre. 26 de pin. No es lo mismo que 70 de pin. Ya os lo digo yo por experiencia de muchísimos años de Quaid. Pero, bueno, la primera partida. Vamos a intentar una segunda. Vamos a ver si somos capaces de... De mejorar un poquito la movilidad. Que la tenemos atrofiada. Pero, bueno, la primera partida. Quinto puesto, 26 frag. No está nada mal. Vale, ese también le va a pegar. Vamos a intentar. Vale, para que te pongas ahí... Madre mía, qué buena, tío. Qué locura. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí... Aparecen por todos lados. Adiós, este mapa es de los antiguos. Qué malo soy, tío. Soy malísimo, Julio. No, 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 no. Qué va, tío. Ja, ja. Es una locura. Qué bueno que me ha salido en el... Me ha salido en el respawn. Buenísima. A ver si cogemos un poco la dinámica. Que estamos ahí... Bastante chafados. Vale. Buenísima. 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 Estamos cogiéndole. Estamos cogiéndole el rollo. ¿Eh? ¡Oh! Vaya hombre Nos hemos metido ahí Nos hemos metido ahí en un bucle chungo Que no había manera de salir tío De verdad Estamos ahí casi Me tengo que ir para allá Por lo menos aquí Por lo menos aquí Veo a más gente Que si no Al final Buena, buena, buena señor Buena señor Quaid Oh, que falso Que falso Que falso Se me olio Otra vez tío Le he dado ya dos veces Loco, que ha pasado tío Le estoy dando Le he dado a este también Tío, no los mato Que narices está pasando Loco ¿Qué está pasando tío? ¿Qué está pasando tío? Ah, lógico Saltar ahí Saltar ahí es una lotería Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le he pegado Le he pegado, tío Varias veces a... Le he pegado varias veces Le he pegado varias veces a alguno Y no sé por qué narices Y no sé por qué narices no los he matado, la verdad Pero bueno Será cuestión un poco Será cuestión un poco del ping y tal, la verdad Al final hemos quedado cuarto Pero no está nada mal, ¿eh? GG, buena partida Llevamos muy poquitas horas jugando, la verdad Y hay gente que lleva muchas horas ya Así que bueno Me siento bastante satisfecho Muy, muy satisfecho Y bueno, espero que... Espero que os guste este vídeo Ya sabéis, si os gusta Si queréis más cositas de Quaid Bueno, dadle a like, compartid y eso Para que por lo menos la gente pueda Disfrutar de este pedazo de juego Y de este pedazo de obra de arte Que está intentando recuperar los señores de... De Quaid Y nada, la precisión muy baja esta vez Estoy seguro, estaba segurísimo Porque yo por el momento me he sentido bien Pero cuando estábamos arriba en la pelea Fatal, ¿vale? Así que bueno, voy a dejar aquí este... Esta partidita ¿Vale? Caja de botín no tenemos ninguna para abrir ¿No? Efectivamente Y bueno, ya sabéis Dadle a like, compartid Y todo eso que ayuda mucho al canal Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!